Estamos realizando la colecta de golosinas acá en el cuartel central, ya sea bolsas de caramelo, chupetines, cualquier golosina que pueda ser para los niños, son recibidas acá en el cuartel, o nos pueden mandar un mensaje en nuestras redes sociales y los pasamos a retirar. Estamos hablando con la comisión para generar un área y que todo el dinero que quiera generar la gente lo podamos invertir en golosinas acá en el cuartel. Estamos organizando cómo va a ser el recorrido. Tenemos pensado que sea un recorrido como fueron años anteriores y tener una parada técnica en alguna plaza o algo por 15 o 20 minutos para que la gente se pueda acercar a sacarse una foto, dejar su cartita, lo que ellos deseen. Acá estamos las 24 horas en el cuartel, pasan por la guardia, lo dejan y ahí nosotros anotamos todo lo que se va dejando para tener una organización y armar las bolsas que se van a dar a los niños. Por suerte hoy ya vamos teniendo 2 o 3 bolsas, así que vamos bien. Tenemos buenas expectativas.